Empecemos. Está empezando, está empezando, está empezando. Un minuto y empezamos. Así que, a buscar arma. No, rápido. No, rápido. No, rápido. Empieza. Empieza. Empieza el... Ya empezó, ya empezó. ¿Dónde está? ¡Wow! ¡Wow! ¿Lo están viendo? El monstruo de Pico Polar. Esperen, esperen. ¡No! ¡No! ¡Listo! ¡El monstruo iceberg! ¡El robot! ¡Miren, león! ¡Wow! ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó! ¡Al agua! ¡Se lo llevó al agua! ¡Listo! ¿Se acabó? ¿Será el fin? Está ahí. Está ahí. Está ahí. Está ahí el robot. ¡El robot! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Monstruo de Pico Polar! ¡Aguante! Bien. ¡Bien! ¡No, qué aguante el oso! ¡Aguante el monstruo iceberg! ¡Vete a ver! ¡Wooow! ¡Si! No, no, tenés que ver la pelea, quién va a donar. O el robot, o el monstruo. Mirá, tiene una espada ahora, el robot. No, ahí lo mató. Ahí lo mató. Y ahora sí puedo bajar. Creo que sí. ¡Ahí está! ¡Uh, el cráneo! ¡Uh, ahí hay uno! ¡Si, mirá! A ver, no toques nada, vamos al cráneo. Anda, fíjate el cráneo, que está abajo tuyo, no apretes más. Mirá para abajo. Anda, busca el cráneo. ¿Ahí está acá? Atrás tuyo, creo. ¡Allá, allá, allá! ¡Allá! ¡Ahí está el cráneo! ¡Ahí arriba! ¡Ahí está el cráneo! ¡No! ¡No te mates! Si quieres fumar, si quieres fumar. ¡Mate acá! ¡Me mato! ¡Ahí está el cráneo! ¡Ahí está el cráneo! ¡Ahí está el cráneo!